María Elvira Salazar. Bueno, y el tema del muro fronterizo con México ha vuelto a tomar fuerza después de la muerte a pedradas de un agente fronterizo de Estados Unidos que estaba patrullando la zona. El agente identificado como Rogelio Martínez estaba trabajando en la frontera desde 2013. Él y su compañero de patrulla fueron atacados con piedras cuando intentaban detener a unos indocumentados que estaban tratando de cruzar la frontera en Texas con Coahuila. El compañero de Martínez quedó herido de gravedad, pero pudo pedir auxilio por radio. Hasta el momento nadie ha sido arrestado y los agentes federales solamente cuentan con el testimonio del sobreviviente para entender mejor qué fue lo que pasó.